Me he propuesto un reto. Si te soy sincera, no sabía muy bien cómo enfocar el vídeo de hoy porque al final entiendo que es un caso muy personal y puede ser que no te sirva de mucho lo que te voy a enseñar en el vídeo de hoy. Pero como sabrás, este año me he propuesto intentar al menos desconectar un poquito más de la vida digital. Lo que implica toda mi vida pública, es decir, las redes sociales y lo que a día de hoy es mi trabajo. Pero eso no quiere decir que no vaya a tocar una pantalla o directamente entrar en internet. ¿Se entiende, no? Como ves, aún estoy aprendiendo y me encantaría poder documentar este proceso para que lo vivas conmigo. Así que para hacerlo un poquito más sencillo o tenerlo más claro yo, me he puesto unas reglas. Regla número 1. Aquí no se trabaja. Me explico. Trabajo en casa, soy autónoma y para ser más exacta, soy creadora de contenido. Por lo que me da igual trabajar aquí, aquí o aquí. Y por lo tanto, todos los espacios los asocio al trabajo. La semana pasada te expliqué que este espacio donde estoy ahora, que por cierto, para quien no lo haya visto, es el dormitorio, me gustaba mucho para trabajar por la luz natural que tiene y porque me siento como muy cómoda. Algunos de vosotros me dejasteis estos comentarios y chicos, tenéis toda la razón del mundo. Lo único que estoy haciendo es crear otro espacio de trabajo más, inconscientemente también te digo, y ya estoy pensando en qué mueble de Ikea puede quedar bien para convertirlo en otro estudio. Y eso, chicos, no puede ser. Así que se acabó trabajar aquí. Aunque también te digo que hay una excepción y es que si, por ejemplo, en algún vídeo me encaja poder grabar aquí por la luz que entra o porque se ve bien directamente, pues lo haré. Pero eso sí, no puedo pasar más de 30 minutos trabajando en este espacio. Así que volviendo a la regla número 1, he delimitado algunos espacios en casa donde no se puede trabajar. Uno de ellos, como te decía, este. Así que, ¡vámonos! Regla número 2. Modo no molestar en automático. Y es que, como te he dicho al principio, la idea no es ahora dejar el iPhone guardado en un cajón o no tocarlo durante todo el día. Tampoco es eso. Yo entiendo perfectamente que mi trabajo supone estar ciertas horas con este dispositivo de aquí. Primero porque, como digo, las redes sociales a día de hoy son mi trabajo. Y segundo, pues, por ejemplo, para responder el comentario que ahora mis post estás dejando en el vídeo. Necesito tener el iPhone conmigo. Pero si tienes iPhone como yo, te voy a explicar una cosa que estoy aplicando desde hace, pues, una semana ya y es el poner el modo no molestar de forma automática para que se active solo durante ciertas horas del día. Y eso es lo que te voy a enseñar ahora mismo a hacer. Obviamente, todo esto que te voy a enseñar se puede aplicar a cualquier modo de concentración que hayas o bien creado o que ya venga por defecto con el iPhone. Entonces, vamos a coger el modo no molestar porque es, como digo, el que viene por defecto y el que seguramente te será más fácil a la hora de aplicar todo lo que te voy a enseñar ahora mismo. O bien, entramos en ajustes. Dentro de los modos de concentración entramos en no molestar. Y ahora aquí configuramos, como siempre te digo, adaptado a tus necesidades. Por ejemplo, dentro de las opciones, aquí podríamos eliminar los globitos de notificación si es algo que a ti te molesta. Pues desde aquí se haría, ¿vale? Sobre todo también, como te digo, dejar pasar las notificaciones de aquellas personas importantes, como por ejemplo, familiares. Y esto que pone permitir llamadas de... Yo lo tengo en todo el mundo por si me llamara, por ejemplo, el de Segur, ya que me tiene que entregar algún paquete, pues enterarme de que necesita que yo le coja el teléfono. Eso sí, para mí las aplicaciones, ninguna permitida, a no ser que, por ejemplo, por vuestro trabajo tengáis que tener una concreta. Pues, por ejemplo, Teams o algo similar donde tengáis que estar pendientes, ¿no? Ahora bien, lo que vamos a hacer es, modo número uno, definir un horario dentro de este modo de concentración. De esta manera, si hacemos clic, podemos decir que, por ejemplo, cuando lleguéis al trabajo se active, cuando abráis cierta aplicación, como decíamos ahora, pues Teams, o, por ejemplo, desde tal hora, que es como yo lo tengo. Pero, como veis, yo no lo tengo activado de esta forma porque yo lo tengo hecho desde atajos. Ya te aviso que este domingo va a llegar el famoso vídeo que estáis esperando de atajos, para el día a día, útiles, prácticos y, sobre todo, sencillos. Así que, suscríbete para no perderte ese contenido. Para activarlo tal y como lo tengo yo, tenemos que ir a la aplicación nativa Atajos. Y ahora bien, vamos a ir al apartado Automatización. Y aquí es donde vamos a poder crear, como bien dice su nombre, esa automatización. De 9 de la mañana se me activa el modo No Molestar y, además, el atajo de restringir aplicaciones con CAPE, que ya hablaremos de ello en el vídeo del domingo. Y luego, a las 17.30, se me desactiva el modo No Molestar. Regla número 3. No se trabaja con el móvil, la tablet o el ordenador. Y aquí tengo que hacer un inciso. Sé que siempre te he enseñado cómo estos dispositivos nos pueden ayudar a ser más productivos en nuestro día a día. Pero yo tengo muy asociada la idea al iPhone, al MacBook y al iPad del trabajo. Y me cuesta mucho separar la idea de ocio con lo que es trabajo cuando estoy con estos dispositivos. Por lo tanto, es que no desconecto nunca. Cuando estoy con el iPhone, entro en Instagram, pues, para despejarme, pero acabo viendo un reel que me ayuda a lo mejor a plantear una idea que yo tenía para un vídeo del canal. Por lo tanto, voy corriendo a Notion a desarrollar ese concepto. Trabajo. Cuando estoy con el iPad y lo quiero usar para ocio, entro en YouTube. Algo normal. Pero de repente, en YouTube me aparece un vídeo porque yo tengo el algoritmo ya pues muy hecho a la mía. Entonces ya me aparece un vídeo que me podría ayudar a plantear una idea. Así que voy corriendo a Notion a desarrollar esa idea. Trabajo. Y cuando estoy con el MacBook... Bueno, directamente es que el MacBook es mi herramienta principal para trabajar. Es donde construyo el guión para hacer el vídeo que estás viendo y donde acabo editando absolutamente todo el contenido que subo a las redes sociales. Por lo tanto, tengo la idea de MacBook muy asociada al trabajo, a la edición, a productividad. En cambio, cuando pienso en un Windows me vienen a la mente todos esos momentos que he pasado delante del ordenador jugando a videojuegos. Y no tanto trabajando o estudiando, que podría ser como lo más típico, a lo mejor, que te sientas tú identificado, pero yo en mi caso prácticamente toda mi vida estudiantil o laboral la he pasado delante del MacBook, no de un Windows. Así que le comenté esta idea a MSI, que ya sabéis que yo me llevo súper bien con ellos y muchas veces me envían productos para probarlos. Algunas veces os enseño los productos porque me parecen muy interesantes que los podáis conocer y otras veces pues no os los llego a enseñar, no pasa nada. Pero, ¿qué quieres que os diga? Pues a mí que una empresa como es MSI me envíe productos para que yo simplemente los chequee y juegue un poquito con ellos, pues a mí me encanta. Así que, volviendo un poquito a la historia, me dijeron, oye Judith, ¿por qué no te alejas un poco de ese concepto de portátil que lo tienes también muy asociado al MacBook porque nunca he tenido trabajando un iMac pero no he tenido nunca un iMac personal? Siempre he tenido un MacBook entonces también me dijeron, ¿por qué no te alejas de ese concepto de portátil y vas más a un sobremesa? ¿Por qué? Porque en mi casa, en casa de mis padres, siempre he tenido, donde jugaba los Sims, sobre todo, era un sobremesa. Entonces tengo muy asociada la idea de tenerlo en un único espacio y no poder moverme por toda la casa como hago con el MacBook. Y dije, hombre, pues si me lo enviáis, yo lo pruebo y vamos a ver si esto se adapta a mí. Y me dijeron, no te preocupes, vamos a buscar un sobremesa que se adapte a tus gustos, sobre todo, que sea estético y que puedas jugar con él todo lo que tú quieras. Y dije, pues vamos a probar. Y aquí está, el iMac de Windows. Y digo que es el iMac de Windows porque es un todo en uno. No tiene torre, por lo tanto, el propio monitor es el PC. Hasta tiene una webcam incluida y utiliza la tecnología del Face ID, por así decirlo, para desbloquearlo. Bueno, en Windows creo que se llama Windows Hello. En fin, que me enrollo. Hace un mes, más o menos, que tengo este ordenador aquí en casa y si me sigues en Instagram, ya lo debes de saber porque os subí una foto, pues en diciembre, creo yo. Y sí, ahora que me fijo tengo los mismos programas que tengo en el MacBook, pero chicos, esto al final es una herramienta de productividad chulísima. Así que, a veces sí me gusta venir al estudio a trabajar un poquito desde el iMac de Windows. Pero, si te soy sincera, intentando seguir con esa norma que me he marcado de buscar alternativas o intentar evitar ese concepto de trabajo en este ordenador, lo estoy utilizando para jugar. Así que, cuando quiero desconectar del trabajo pero me apetece estar en el estudio o con el ordenador, asocio ese concepto a usar el Windows y me paso unas horitas aquí pues jugando a los Sims que me ayuda un montón a pensar en otra cosa o a centrarme en una vida que no es la mía. Por cierto, este ordenador me lo han dejado de forma indefinida, así que lo irás viendo a lo largo del canal. Yo soy malísima para las especificaciones técnicas, lo sabéis quienes estéis suscritos, así que si no os importa os dejo el enlace directamente en la descripción para que podáis leerlo vosotros mismos y enteraros porque os aseguro que os enteraréis mejor así que no si yo ahora empiezo a contaros cosas. Así que nada, eso, lo dicho, el enlace lo tendréis en la descripción. Regla número 4. Lo analógico también mola. A veces se me olvida que existen otras actividades que no requieren tener una pantalla delante como leer. Cada año me propongo leer más y al final acabo por no leer nada. Tengo un montón de libros que deberían haber sido ya leídos así que espero que con esta regla pueda cumplirlo. Algo que también me está ayudando un montón a desconectar del móvil es que, por ejemplo, cuando voy al gimnasio que sería como una actividad en teoría analógica intento no tocarlo. No tocarlo, a ver, es un poco imposible teniendo en cuenta que yo registro mis entrenos con el móvil y con el Apple Watch. Entonces, algo digital tiene que haber. Pero, lo que sí que intento es no entrar en las redes sociales cuando estoy haciendo ese tipo de actividades. Bueno, si hago cardio y estoy en cinta sí que me permito ver YouTube, obviamente. Pero eso sí, el contenido que consumo en el gimnasio, si me tengo que poner, como digo, un vídeo de YouTube, suelen ser o vídeo podcast de entretenimiento o humor o si no, me pongo gameplays de por ejemplo Mprint que siempre os recomiendo de los Sims. Así evitamos ser creativa. También una cosa muy importante que esto no es nuevo, lo llevo haciendo años y es que cada vez que quedo con una amiga, con un amigo, no toco el móvil. O sea, soy una persona que no tiene el móvil en la mano, no consulto nada a no ser que por trabajo tenga que hacerlo, pero si no tengo que subir ningún story ni enviar ningún email, no tengo el móvil en la mano. y obviamente intento hablar de temas que no tengan nada que ver con YouTube. Regla número 5, lo que llamaremos día de desconexión. O días de desconexión, en plural. Lo que para ti puede ser lo más normal del mundo, el no trabajar, por ejemplo, en fin de semana, para mí no lo es tanto. Yo he normalizado hacer literalmente lo mismo que hago un miércoles por la mañana en horario laboral. Y eso es algo que ya estoy empezando a cambiar desde que me dedico a ser YouTuber a full time. Si, por ejemplo, un sábado, pues tengo que grabar porque me apetece grabar, porque me faltaban algunas tomas para algún vídeo, porque, yo qué sé, pues quedo con Javi, con Niki, así quiero hacer un vlog o algo similar, estoy intentando como compensar ese día. Es decir, si me he comportado un sábado como la Judith del miércoles, porque he trabajado, pues un miércoles tengo derecho, por así decirlo, a dedicarlo como si fuera un sábado. Por lo que estoy intentando obligarme a tener al menos un día de descanso, aunque para mí lo ideal sería pues un fin de, lo que entendemos todos, dos días. Y literal, hacer durante ese fin de, vamos a llamarle así, esos días de desconexión, hacer lo que me apetezca. Y esto lo digo porque, bueno, si has seguido los últimos vídeos sabrás que me cuesta bastante sentarme en el sofá o, no sé, estar jugando a la Nintendo sin sentirme mal, pensando, buah, podría estar ahora haciendo un guión nuevo o grabando o haciendo, me cuesta mucho como, por eso hago este vídeo, desconectar de esa vida digital. Entonces, eso, me estoy obligando como a intentar compensar esos cachitos y decir, mira, me lo merezco y voy a hacer lo que me dé la gana, lo que yo quiera hacer durante ese fin de, que estábamos diciendo, como si es, pues eso, pasarme toda la tarde jugando a la Nintendo Switch, pues me da igual. Lo importante aquí para esta norma, para esta regla es el cambiar la mentalidad del sentirme que estoy perdiendo el tiempo constantemente si no estoy haciendo una actividad del trabajo y por eso para mí esta es la regla más necesaria al menos a día de hoy. Y por último, regla número 6. Un retiro digital al mes no hace daño. Vamos a definir qué es un retiro digital para mí. Pues básicamente no entrar en redes sociales, ni Instagram, ni TikTok, ni Threads, ni incluso YouTube. Y por lo tanto, durante ese tiempo, sea cual sea, unas horas, un día, tres días, una semana, estar desconectada literalmente de mi vida digital. Y también, unificándolo con esto, intentar salir un poco de la rutina. Pues yo que sé, hacer planes que normalmente no suelo hacer porque o no tengo tiempo o porque no sé cómo ubicarlos, ¿no? Pues el viajar, el hacer una escapada o yo que sé, hacer un plan que hace mucho que no hago, pues por este concepto del no tengo tiempo para salir, como digo, de la rutina. El objetivo de todo esto es reencontrarme, que es un término que me encanta, la verdad, que siempre me gusta mucho utilizar, así que el objetivo es reencontrarme y sobre todo, desconectar. Te prometo que las veces que lo he hecho, ya sea porque me lo han regalado por mi cumpleaños o yo he intentado buscar un plan en verano con Albert, me ha ido súper bien en prácticamente no utilizar el móvil para nada, solo para la cámara o funciones básicas, pero no saber nada de nadie de forma digital, por así decirlo, pero sobre todo lo más importante, ya no el ver otras vidas ajenas que nos pueda afectar incluso negativamente por lo típico de me comparo con. A mí también lo que me va muy bien es el no pensar en el trabajo, el no pensar en voy a hacer una foto pensada para subirle en stories, voy a hacer una foto así a las montañas para publicarla en el feed porque quedará bonito si hago tal, no, eso, de hecho, no suelo hacerlo, se nota en mis redes sociales, pero sobre todo cuando hago este tipo de escapadas en verano lo noto un montón, no hago nunca fotos o vídeos con esa intención de ser publicados, me gusta más reservármelo para mí, de hecho, si viréis mi carrete del iPhone veríais un montón de cosas que no habéis visto en la vida jamás porque no las suelo hacer públicas y me encanta también reservarme esa parte más de intimidad y no pensar en publicarlo constantemente y más ahora que como bien he dicho y creo que se ha entendido bien durante todo este vídeo es mi trabajo y eso, a pesar de ser creadora de contenido siempre he tenido claro que voy a seguir haciéndolo el no tener que publicar todo lo que me pasa en mis días eso lo tengo clarísimo a lo largo de este año me gustaría ir documentando esas escapadas que vaya haciendo estos retiros digitales y me encantaría saber tu opinión si quieres acompañarme ya sé que es un poco contraproducente porque estoy grabando y por lo tanto estoy trabajando pero como siempre yo elijo lo que finalmente veis el resultado en los vídeos y por lo tanto no todo va a ser grabado así que bueno si os apetece acompañarme pues primero os podéis suscribir y segundo me lo podéis decir en los comentarios si os apetece pues ese estilo un poquito más calmado de enseñaros pues esos retiros y a lo mejor quien sabe también puede ayudarte a ti espero de verdad que te haya gustado este vídeo por aquí te voy a dejar otro vídeo que creo que puede gustarte o al menos interesarte y nada chicos muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura en este proceso de aprendizaje y espero como digo que os haya gustado un montón un besito chao chau chau